Hola, somos Rubén y Sergio y os vamos a explicar cómo crear una animación en 3D. En este caso, animación de un avión y un ser animado. Puede ser muñeco, animal o persona. En este caso, un muñeco. Este vídeo está creado con el programa 3D Studio Max 2011, el cual en este momento no disponemos, y haré una explicación rápida antes de explicar otros dos programas y Sergio explicará otro llamado STIAS. Esperamos un momentito. El programa Camtasa, el que estoy usando para grabar, tiene un problema, el cual es, tarda, tiene un exceso de carga, lo cual nos hace un poco lento el ordenador. Y entonces no podemos ir tan rápido como iría un ordenador normal. Si os dais cuenta, el ratón no va tan rápido y es por ese motivo. Bueno, ya está cargando. Este muñeco lo podemos hacer a base de un par de gráficas y unos meses muro. Después aquí tenemos una puerta que está con rotación, se hace perfectamente con un semicircle. Ahí vemos como salta. Y aquí tenemos una animación, la cual, veis, explota y se mueve la cámara. Eso lo explicaremos en un segundo que haremos en otro momento. Explicación de cómo usar el Textalow. Un programa que te permite crear voces de una manera muy, muy, muy sencilla. Cómo crear una animación, o sea, una voz con este programa. Para utilizar este programa elegimos la voz, la que queramos. Escribimos un texto. Esperar que no me carga. Y ahora le damos a el botón superior que pone Spear, en inglés Speaker. Esperamos un poco a que cargue, ya que estamos con el cantazo. Está un poco lento, como podéis comprobar. A vosotros puede tardar dos o tres segundos. A vosotros dos o tres minutos. Creo que carga ahora. Está cargando. Y ahora lo dice. Hola, ¿qué tal estáis? Esta voz es loquendo, la podéis cambiar. Y ahora os dejo con Sergio, que os va a explicar otra cosa. Yo os voy a explicar cómo crear una animación con el programa Stix 1.0. Que permite hacer una animación de movimientos simples, foto por foto. Como veis, también tarda el ordenador. Primer paso es abrir el programa. Segundo paso, haz clic en Default Document que se nos abre una ventana. Como vemos que tarda por culpa de Camtasia. Esperamos unos segundos. Como veis aquí pone Default Document y clicaremos encima. El mensaje este que os aparece aquí. Es debido a... Como es la primera vez que abrimos el programa. Solo os aparecerá la primera vez. Hay una... O sea, tendrá que aparecer una base. En la cual es un muñeco que puedes mover foto por foto. Os haré una demostración del movimiento. Pinchas en los puntos, los que aparecen encima del muñeco. Y podréis mover sus articulaciones libremente. Como veis, podéis mover estas articulaciones fácilmente sin ningún tipo de... Y lo hacéis pinchando y arrastrando. Ahora os explicaré donde pone New Frame aquí abajo a la derecha. Aquí en... Bien, ahora veréis los movimientos. Ahora, poco a poco, vais moviendo la frame. Lo mueves como tú quieras y cuando tú quieras. Aquí el macaco. Estoy haciendo que pegue un brinco. Y para poder demostraros lo que es capaz este programa. Bien, estos son los movimientos. Y dentro... Ahora os voy a enseñar... Aquí, a darle al play. Veréis. Y es muy importante. Cada paso que dais a darle al New Frame. Porque si no... No queda bien el vídeo. Y entonces... La imagen saldrá... Hará un salto muy grande. Ahora os demostraré, dándole al play. Como... El resultado final. Cargando. Y le damos al play. ¿Ves? Como veis, da... Hace un... Se mueve... Hay que moverlo poco a poco. Y... Y nada más. Esto es lo último que os tengo que decir. Ahora... Vamos a explicar... ¿Cómo usar el Camtasia? Un programa de creación de animación y retoque de vídeos. El programa que os voy a explicar... El programa que os voy a explicar... Es el mismo que estoy usando ahora. Esto irá por pasos que os voy a decir... Numerados. Esperad un momento. Primero... Primero... Abrimos el programa. Segundo... Mientras esto cargue. Lo segundo que hay que hacer... Es hacer clic... En... 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 Record Screen. Este icono. Yo no le daré en este momento. Ya que... Si le doy... Grabo por encima de este vídeo. Seleccionamos el área a grabar. En este... En esta barra que os saldrá aquí. Nada más dar. Luego... Eh... Puedes hacerlo más pequeño o más grande. Dependiendo de... Tus gustos. Haciendo clic en Custom. Tercero. Haces clic... En Rec para grabar... Un icono rojo que debería estar... En esta zona. Y para pararlo... Le dais a F10. Para añadir efectos... Vais a la web. Y ahora no voy a ir. Eh... Me va muy lento. Vais a la web... Y lo bajáis. Bueno... Lo descargáis. Luego... Después... Importáis los efectos... A este... A esta... A la librería. Y luego... Arrastráis... Hasta la barra de vídeo. Si deseáis también meterle... Algún efecto de sonido... Como aplausos... Chillidos... De emoción... O... Sustos... En donde pone... Audio 1. Lo mismo. Igual. Aquí. Y bueno... Nos despedimos. Chao. Chao. Y que... Os funcione el... El programa. Muchas gracias por vuestra... Gracias por ver el video.